Mujeres y más El día de hoy me complace compartir el estudio con mi compañera Mireya Mireya, bienvenida Muchas gracias Y bueno, pues el día de hoy queremos presentarles a un mujerón que viene desde Morelos, México Aquí está en el estudio con nosotros, Gloria, bienvenida Hola Diana, gracias Gracias Gloria por estar en este espacio Muy bien Gloria, platícanos, ¿qué haces? ¿en qué ayudas a las mujeres? Mira, mi área de desarrollo en cuanto a las mujeres ha sido principal Soy psicóloga y ha sido trabajar el tema de adolescentes, de mujeres adolescentes Principalmente en situaciones de riesgo Porque, bueno, ya sea porque están abandonadas, porque viven solas Porque están embarazadas, porque sufren violencia Y en especial ese es donde me he desarrollado en ese aspecto ¿En dónde? ¿en qué estado? En el estado de Morelos Bueno, tengo un consultorio en el municipio de Cuernavaca y en el municipio de Zapata Tenemos ahí un trabajo conjunto Y bueno, también en escuelas, dando conferencias, pláticas para las chicas Sí, sí Platícanos aquí también en Guadalajara En Guadalajara, bueno, tengo el honroso honor de trabajar con Providera el Ex Así que también aquí damos la aportación en ese aspecto Excelente Muy bien ¿Pláticas de qué van dirigidas hacia las mujeres jóvenes? ¿De qué temas tocas? Mira, tenemos por diferentes rangos, ¿no? Pero principalmente estamos en la edad de 12 a 18 años Trabajando con las chicas Hablando de temas como son las adicciones El noviazgo, el embarazo no deseado También situaciones de riesgo Como son también en las familias donde muchas veces sufren de abuso Y pues no lo dicen, ¿no? No lo dicen Son comunidades en las que todavía no se hablan esos temas Muy bien Temas muy importantes porque, pues como tú lo dices En comunidades donde no se identifica ya cuando es violencia Ni cuando es algo normal Así es ¿Qué consejos tú les das a nuestros televidentes y a todas esas chicas adolescentes Para que eviten esto o para que si ya están sufriendo de esto A quién acudan, cómo lo hagan, a quién le hablen, a quién le digan Sí, mira, el principio de todos estos riesgos Tiene que ver con una situación personal Porque si dijéramos, bueno, es que los papás, es que la familia, es que todos Podríamos hablar de muchos factores que influyen Para que se dé la violencia, para que se dé el abuso Para que estén en estas situaciones de riesgo Pero no podríamos atacar todos esos factores Lo que tenemos que hacer es más bien proporcionar herramientas a estas chicas Para que ellas tengan la capacidad para salir adelante de estas situaciones Entonces, el principal factor, pues es su autoestima El trabajar su situación de valorarse a sí mismas El poder identificar también, pues como decías, a veces ellos piensan que ciertas caricias Ciertas manifestaciones de afecto de sus familiares Pues muchas veces no lo son tal, pero tampoco las identifican Entonces, ellos tienen claro el cuidar de su cuerpo Que dirán ustedes, bueno, ya a 15 años que no sabe Bueno, pues muchas veces no lo saben Y puede ser que sí lo sepan Y bueno, yo creo que sí lo saben Porque uno se da cuenta cuando le es molesto Cuando le es incómodo Y yo creo que este tipo de, a lo mejor comunidades que están por allá Pues también lo deben de sentir Pero a lo mejor también, bueno, ahí entra en conflicto El que la sociedad te diga Está bien que tú digas Oye, esto no me está gustando O mejor cállate Y sabes que pues es así A lo mejor porque te inculcaron que eres mujer Y te tienes que aguantar Entonces, sí está Muy padre que vayas Con estos temas Y que les digas que está bien El decir basta El decir no Esto no me gusta Cámbialo Y que las niñas Que a lo mejor Como dice Mireia Ya lo sienten Pero no se atreven O no saben Que pueden decirlo Sí Sí, es cierto Muchas veces No es tanto que no se den cuenta Que es lo que no les gusta Sino más bien entran en conflicto Por la situación De que a lo mejor Puedan causar una situación grave En su familia Ya una desaveniencia A lo mejor Algo que ellos temen ¿No? Que pueda ocurrir Entonces prefieren no decirlo Muy bien Sí Y Se da Se da mucho ¿A qué niveles? ¿Y qué porcentajes más o menos hay En donde tú estás? Mira El estado de Morelos Hay una gran parte que es tradicionalista Todavía Entonces Si se trata de que Pues no 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 es tan fácil La comunicación Yo creo que Hay una gran brecha Entre los Las adolescentes Los adolescentes Y los padres De una falta de comunicación Que a lo mejor Es algo normal Pero Es muy profundo Ahí en el estado De Morelos Entonces Sí Efectivamente Pasa que Muchas A lo mejor No llega a una situación De una violación O un embarazo No deseado Pero bueno Un abuso Pues sí ¿No? A veces la violencia La violencia no la identificamos ¿No? La violencia no nada más es un golpe Una palabra Gestos Incluso económicamente Económicamente También se hace Se ejerce violencia Y esas son las características Sí, claro Y Tú ¿Tú cómo las ayudas? ¿Les das Esas pláticas? Vamos Obviamente Ellas tienen que ir De voluntad propia No puede Alguien que detectó Que la están golpeando Llevar las fuerzas contigo Sí ¿Cómo apoyas ahí? Para que ellas se animen A ir de manera voluntaria Por lo regular Llegan Llegan ellas Escuchan Alguna plática Que por lo regular Ya sea que las damos En las comunidades O las damos En las escuelas Y ellas llegan Al consultorio Ellas La consulta Para estas chicas Es gratuito O sea Es un consultorio psicológico Sin embargo Para estas chicas Es gratuito La asesoría ¿No? Entonces A veces hay incluso Acompañamiento Para ellas Con el ministerio público Porque Pues ellas están En una situación Donde dicen Es que ya no sé qué hacer Yo ya no quiero Que me esté pasando esto Quiero denunciar Y bueno Hay incluso Un acompañamiento Bien ¿Puedes proporcionar Tus teléfonos Tu contacto Tus redes? Sí, claro que sí Este Bueno Estoy como Rondingloria Arroba gmail Punto com Rondingloria Arroba gmail Punto com Y también Mi teléfono Es el 044 777 209 8207 Es el teléfono Celular Móvil Que tengo Las pláticas Y todo esto Que vas impartiendo A estas jóvenes Es nada más En Jalisco En Jalisco Perdóname Es nada más En el estado De Morelos O también Si te hablan No sé A lo mejor Te hablan De aquí mismo De Jalisco O te hablan De algún otro Estado O algún otro Municipio ¿Tú irías? Sí De hecho Bueno Hemos estado Tenemos una red De trabajo Con otros Psicólogos Aquí mismo Con Previdere Con Previderelex Tenemos esta red De comunicación Entonces Podemos Incluso Dar la consulta La asesoría Por los medios Como puede ser El Whatsapp O sea Nosotros No es que Necesariamente Estemos frente a frente Para darles asesoría ¿No? Qué bueno Sí Súper El teléfono ¿Nos lo podrías compartir? Sí Es el 044 777 209 8207 Muy bien Bueno Pues también Lo vamos a dejar En la descripción Del video Para que puedan Ponerse en contacto Y comunicarse Con Gloria Rondín Quien quisiera O necesitara Este tipo De ayuda Pues ya saben Que siempre Va a haber alguien Que los pueda ayudar Si no sabes Qué hacer Puedes mandar Hasta un simple Whatsapp O por correo Que ya también Nos lo acaba Y compartir Gloria Para que puedas Saber qué hacer Y encuentres La salida Así es ¿Qué más Gloria? ¿Qué más quieres compartirnos? Y que alcance Los televidentes De este perfil Para que se ayuden Para que vayan contigo Sí, bueno Que lo importante Es saber Que siempre Habrá Con quién A quién recurrir No hay Que se diga Yo no tengo nada No hay esperanzas Para mí No hay oportunidad De comunicarme Siempre Habrá Hay una puerta Donde puedes tú Tocar Y se te va a abrir Entonces Eso es lo importante Que no estás sola Tienes Y nada más Es cosa de Simplemente Mandar un mensaje Y decir Te necesito ayuda Y vas a tener Ese apoyo ¿Qué pasa con Estamos hablando De las mujeres De las jovencitas Que son violentadas Que son denigradas Pues que sufren De algún tipo De violencia Como las que Conocemos O sabemos Que existen Pero qué pasa Con los hombres Si hay algún Muchachito Que está siendo agredido A lo mejor Por su pareja A lo mejor Por alguien más También puede acercarse Con Gloria A rondir Sí De hecho Mira Claro Las pláticas No se cierran Solo a mujeres Si no son Pláticas abiertas A la comunidad O a las escuelas Y sí Nos han llegado Chicos Muchachitos Que también Sufren abuso Sufren violencia Y que También Tienen Nos pueden hablar Y también Podemos hacer Acompañamiento En caso De ser necesario Para que Se le apoye Jurídicamente Muy bien Pues qué bueno Digo Que también No se cierren O no se fijen Solamente en un solo perfil Y que también Este sea Pues de la equidad De género En la cual Hombres o mujeres Pueden recibir La misma ayuda Es cierto Y es bien sabido Que si las mujeres Son las que sufren Más de violencia Pero también Hay hombres Y que también Qué bueno contar Con espacios Con profesionales Como Gloria Que pueden acercarse Para compartir El problema Y que reciban Ayuda Tenemos los lunes De mujeres y más Que vienen invitadas Como lo es Gloria Y como son otras Invitadas también Profesionales En estos temas Y en muchos otros Concernientes a mujeres Y que por favor Pues compartan este video Y que no dejen De sintonizarnos En los otros programas Que son cuáles Así es Lunes de mujeres y más Martes de mediación Miércoles de hospitalidad Y jueves de prevención Los esperamos En PrevidereTV.com Para que puedas ver Todas las entrevistas Y también entra A YouTube Y entra a Facebook Y búscanos Como PrevidereLex Para que puedas saber En dónde vamos a estar Qué eventos Vamos a tener próximos Y por supuesto También nuestras transmisiones Y bueno Gloria ¿Qué padre labor La que desempeñas? ¿Qué otras cosas más Hace Gloria Rondín Para ayudar A minimizar O hacer algo En contra de la violencia? Mira El trabajo Es también El poder Extender A todos los demás Todas las personas Que como seres humanos Todos pasamos Por conflictos Por situaciones Pero siempre está El que al lado También está pasando Por conflictos Y situaciones Pero que también Te puede escuchar Y entender Entonces esa parte Minimiza La agresión Que muchas veces Sentimos Porque a veces Sin que nadie Te diga nada Ya sientes algo Y luego alguien Te agrede Y no sabes Ni por qué Pero es por Todos estos conflictos Que vamos Estamos acumulando Entonces Siempre hay oportunidad Para desahogar Esos conflictos Hay maneras Hay No nada más Yo sé que el psicólogo Muchas veces Es el último En el que piensan Pero es muy importante Claro El acudir a un psicólogo Pero bueno También las actividades Culturales Actividades artísticas Recreativas Pues también Es muy importante Muy bien Súper Pues tenemos Que despedirnos Porque se nos acaba El tiempo Así es Muy bien Pues muchísimas gracias Por sintonizarnos El día de hoy Muchísimas gracias Mireia Muchísimas gracias Gloria Que viene desde El estado de Morelos Un saludo A nuestros amigos Paisanos Que se encuentran En el estado De Morelos Emiliano Zapata Y a toda la república Mexicana Que nos sintonizan Y por supuesto También a los Países extranjeros Que también nos hacen Favor de compartir Y de seguir En cada transmisión Muchísimas gracias En cabina A todo el equipo Y el staff Que viene Hoy Nicole Tuvo un equipo Completo Un equipazo Completo Viene muy equipada Y también Por supuesto A nuestro camarógrafo Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.